¿Qué es la geografía? ¿Qué es la geopolítica? John Agnew es un geógrafo crítico, es un geógrafo de izquierdas también, obviamente estás siempre hablando del capitalismo malo, de la pobreza, de las desigualdades del mundo, pero es un libro demoledor, geopolítica se llama, los libros que se han dado son solo libros que están en castellano, es un libro excepcional, pero por ejemplo en castellano hay una traducción, un libro flaco, que se llama así, geopolítica, ¿qué nos dice este señor? Este viejo izquierdista, primero, cuestiona la idea, esta docente que tenemos en la cabeza, a ver, la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar, aunque parezca absolutamente inocente, es la asignatura probablemente más manipuladora que existe en el sistema escolar, porque es la que nos da una visión del Estado y cómo se consigue a través de mapas, que a través de cubrir mapas de pequeñitos 50, 60, 100 veces, mapas de España, mapas de ríos, mapas de montañas, mapas de provincias, mapas de autonomía, mapas de Europa, mapas de lo que sea, pero... Es que si no, el Estado no se visualiza. Y el Estado cuando piensan en España, piensan así, una piel de toro, así, una cosa así, cuando piensan en tal, canario, unos dibujos allí en unas islas... Es decir, el mundo que les rodea es el mundo que pueden ustedes ver. Si tienen una imagen de un Estado como algo agregado, solo la pueden conseguir a través de los mapas. Entonces, él va criticando eso. Primero, critica la idea de Estado territorial. Y explica, bien, señores, hubo una historia, los Estados no eran así territoriales como eran ahora. Ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado, también metida por los ilustrados, por las matemáticas, estas cosas así. O sea, que el Estado tiene que ser compacto, cuanto más geométrico sea, rectangular, cuadrado, así, mejor. Tenemos, abominamos y aborrecemos los enclaves, o sea, la idea de que haya otro estadito dentro del nuestro. Si está dentro del nuestro, tiene que ser nuestro también. O sea, quiero decir, es una cosa que abominamos del enclave. Por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar, con Ceuta, cosas por el estilo, porque supuestamente, naturalmente, son españoles, o naturalmente son marroquíes, o toda la idea de este estilo. Entonces, el señor, los Estados durante mucho tiempo, ni siquiera eran territoriales, ni siquiera estaban traslapados unos encima de los otros. Entonces, no había un concepto de soberanía. Figuras, por ejemplo, como las ligas. Las ligas eran ciudades-estado, más o menos compartían ciertas alianzas, compartían ciertas leyes, ciertos cométricos, pero no había continuidad territorial. Es decir, era una ciudad rodeada de otros territorios, y tenían ligas entre sí, pero sin continuidad territorial. Había superposición de poderes. O sea, las personas, por ejemplo, no tenían una ley. Había muchas leyes en el mismo sitio. Las personas tenían, de hecho, casi un fuero personal. Yo recuerdo cuando a Marx lo prendieron por borracho, en la universidad, lo metieron en una cárcel de la universidad. Porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores. La Universidad de Santiago también tenía su cárcel para estudiantes, y las universidades antiguas, si se fijan, no tenían cárcel para los estudiantes y profesores. Porque estaban con un fuero distinto. Como los militares tienen cárceles propias, y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo. Había un fuero personal, no pasaba nada. Y había leyes distintas, fueros, o sea, personales o territoriales, en el mismo territorio. Y eso es algo nuevo. Es decir, Jong-Aunil se sorprende de que ese tipo de cosas. Sí, había muchas formas distintas de poder. Imperios, ligas, ciudades-estado, muchas formas distintas. Soy, por ejemplo, un gran admirador de las taifas. Las taifas en España tienen muy mala prensa. Siempre se dice el reino de las taifas, se lo comentaba al compañero de Cartagena que está en el día del Cantón. Tienen muy mala prensa. Las taifas, el esplendor cultural de Andalucía, que es tanto que se acaba, no es del califato, es de las taifas. Las taifas eran muchos estados, casi sin estado, con justicia privada, con Cadiz y cosas por el estilo. Tenían la moneda más sana de Europa. El rey lobo de Murcia, por ejemplo, tenía buenos linares de oro de 100%. Fueron los castellanos que metieron las parias. Metieron, empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo. Pero tenían buena moneda sana, que es Cadiz, de barba blanca. Era un sistema de competencia. Y no eran estados, eran poderes. Simplemente se basaban no en el poder político, sino que simplemente el califa o el emir se limitaba a interpretar la asaria o la ley islámica tradicional. No aplicaban. De hecho, no tenían ejércitos. Tenían que recurrir a mercenarios privados, como decir campeador. Por ejemplo, un buen mercenario que trabajaba por la taifa de Zaragoza y trabajó para todos, se vendía bien a los moros para trabajar para él. Estoy diciendo a las tropas privadas. Toda la guerra medieval es una guerra de mercenarios. No eran estados permanentes. De hecho, la taifa aborrecía el ejército profesional. No tenían ejércitos propios. Pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa. Pero además siempre lo pintan, no sé por qué, en los libros de historia como una cosa muy negativa. Antes hablaba, profesor Clausen, de los griegos. Los griegos, por ejemplo, eran ciento y pico polis. Y toda la creación cultural se dio en los años de esas polis. ¿En cuántos unificaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué quedó de los griegos después de unificados? Díganme cosas que hicieron los griegos después de unificadas. Nada, precisamente era una competencia múltiple entre estados. Competían por tener los mejores filósofos, por tener los mejores cortes, por tener los mejores artistas, por lo que fuera. Las ciudades del 400 en Italia, por ejemplo, es lo mismo. Todo ese arte se crea porque hay muchos estaditos, hay pequeños. Y es una cosa que apunta a Aglio. La idea de la soberanía es la idea del tamaño del Estado. El Estado no tiene escala. El Estado no es racional. Es una cosa que también dicen los geógrafos políticos. No tienen ningún tipo de racionalidad. En el mundo hay estados, desde microestados, tipo Lieches, 5 o así, con 15.000 habitantes, que sería como un barrio de Vigo, un barrio de una cosa pequeña, y todo el mundo lo vería irracional, hasta estados de 1.000 millones. ¿Cuál es la escala racional? Estamos acostumbrados a pensar racionalmente. Entonces España compra, tal como si España fuera racional. Y cada estadounidito tiene que tener su monedita, tiene que tener sus cositas. Entonces, cada país tiene su cosita. Pero ¿qué racionalidad tiene un Estado de 15.000 habitantes, uno de 100.000? No hay lógica ninguna. Es que ninguna es racional. No hay Estado ninguno racional. Por eso cuando dicen el minarquismo, el minarquismo sí. ¿A qué escala? ¿Cuál es la escala del Estado? Pues tres cosas las plantea este señor, no las plantean los nuestros, las plantea él, las plantean tierristas como Leopold Kaur, The Breakdown of Nations, un libro absolutamente olvidado, porque eso le recomiendo. La Ruptura de las Naciones en Pequeños Estados, algo para mí es inferior, Sumaker, en El Pequeño es Hermoso, es un libro que está bien para mí es hermoso, Kathleen Green, cuando habla de los griegos, por ejemplo. Estas cosas del tamaño también se tocan ahí. Las ideas naturalistas que tiene el Estado. La idea de frontera natural, por ejemplo, o espacio, o necesidades biológicas de recursos, o la idea de economía nacional, que son conceptos que están muy metentes. La frontera natural, las fronteras y los Pirineos. No, los Pirineos sí, porque no, otra cordillera, porque hay un cuadro allí. Pero no hay frontera natural ninguna, ni el río tal, no hay frontera natural, es una cosa así. Ni hay espacios biológicos. Los Estados son un punto de la historia, son un punto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos. O sea, es el territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos. Básicamente, es España. Y después, eso se naturaliza y se consideran fronteras naturales. Y John Agnew, muy claro, no hay fronteras naturales. No, y él critica también a Keynes por esto. Y la idea del recurso. En España la llamaban la economía castiza. La idea de que España tiene un interés en tal cosa, en la industria nacional, y cosas prostitutas. Y esas cosas llevan al proteccionismo, llevan al intervencionismo, llevan a que el Estado es algo natural, es algo racional, es algo lógico, y quieren intervenir en él. Entonces, eso lo critica él con muchas años. ¿Y quién lo critica? Un izquierdista. Un izquierdista. Y la crítica a Keynes es bastante dura. El mundo de la geografía de las relaciones internacionales es un mundo bien interesante. Porque, de hecho, es donde se ve mejor la anarquía. El viejo Hedley Bull, la sociedad anárquica, no sé si alguien lo conoce. Es un teórico de las relaciones internacionales. Sobre todo el capítulo 3 de ese libro, que es excepcional. ¿Cómo se mantiene el orden en un mundo anárquico como es el Estado, el sistema de Estados? Porque no hay, señores, no hay ningún Estado que gobierne los demás Estados. No hay ningún Estado que gobierne los demás Estados. Los Estados funcionan de forma anárquica. Y, curiosamente, comparativamente, a día de hoy, funciona bastante mejor que los propios Estados. Porque las guerras a día de hoy son guerras internas, no son guerras casi entre Estados, si se fijan. Entonces, ¿cómo funciona un sistema anárquico? Pues funciona. Con reglas, con normas, con acuerdos, con tratados, la gente se entiende entre ellos. Y, no, no hay una guerra de todos los Estados contra todos los Estados. La subo puntualmente porque a veces van desapareciendo. Y, aun así, es un sistema que funciona de forma... Y, después, la otra forma de anarquía que hay que no se cuenta es, dentro de la propia clase política, la clase política es anárquica. Es anárquica. Están viendo las elecciones en el PISOE. La lucha es, no hay un orden. Vale todo. Es anárquica. Es anarquía y no pasa nada. Aun así, dentro de la anarquía hay reglas. Como debe ser. Y, como en el sistema de Estados, hay reglas. Y funciona bastante bien. O sea, que la anarquía no es una autopila. La anarquía está operando a día de hoy, delante de sus ojos. Y, por eso, no se lo explica. Lo explica Henry Bull, si quieren verlo. Sobre todo el capítulo 3. Tampoco es que sea un especial anarquista, ¿eh? Eres un... También es una persona más bien realista, ¿eh? Pero explica las cosas, les explica. Mira, pues, esto funciona. Funciona perfectamente sin... Sin que haya un Estado que gobierna los demás Estados. No pasa especialmente cosa. La violencia, de hecho, se da dentro de los Estados. La violencia aprenadora.